Desde el año 2014, la Policía Nacional incorporó los drones en su operativa. La Unidad Nacional de Vehículos Aéreos No Tripulados, una BANT, está compuesta por siete funcionarios especializados. Y una de las cosas que tienen los drones, por ejemplo, es que se puede llevar un control, una vigilancia de una zona determinada, sin necesidad, en primera instancia, de que haya una presencia policial que se interprete como algo represivo, ¿verdad? El rol que cumplimos es dar otra perspectiva, en este caso visual, a los encargados de los operativos que se están llevando a cabo, para que con estas imágenes en tiempo real puedan tomar decisiones más acordes al operativo que se está llevando a cabo. Por ejemplo, en el caso de bomberos, apreciar distintos focos de incendio que puedan quedar encendidos, evitando la necesidad de andar repartiendo, digamos, de alguna manera, personal de bomberos a pie, buscando esos focos, que con la ayuda del drone es bastante más rápido y sirve bastante más. Durante 2017, la Unavance prestó apoyo en 65 operativos. Y en lo que va de este año, ya van 12. Ahora lo que se busca, que cada jefatura del interior, cada dirección nacional evalúe la necesidad de contar con este tipo de equipamiento y nosotros brindarle el apoyo, tanto logístico, de capacitación y de mantenimiento de las unidades. En este momento, la Unavance se encuentra capacitando a personal de las jefaturas de La Valleja y Rivera y funcionarios de Presidencia de la República. Gracias por ver el video.